bien en la actividad de hoy vamos a trabajar con cartón y con goma eva para recortar la goma eva vamos a utilizar una tijera vamos a recortar distintas formas abstractas la vamos colocando sobre el cartón para ir armando nuestra composición esta es una técnica de grabado y lo que estamos realizando acá es la matriz una vez que tengo todas las formas recortadas las pego con borigoma o con silicona líquida ahí elijo mis colores pueden ser celeste azul blanco y los coloco sobre una bandeja con la ayuda de una esponja voy mojando en la pintura y eso lo coloco sobre mi matriz en una hoja negra o un azul oscuro voy colocando mi cartón y voy pintando mi bandera primero comienzo con la parte blanca que sería el color más claro así voy cubriendo toda la parte blanca de mi bandera ahí ahora elijo el azul y al colocarlo sobre el blanco me van a quedar distintos tonos algunos celestes y otros azules y ahí lo voy poniendo sobre la parte superior de mi bandera así lo voy haciendo sucesivamente hasta cubrir todo con esta técnica puedo hacer varias impresiones porque ya me queda como un sello y puedo hacer varias banderas ahí una vez que cubrí todo yo tengo ya cortado un cartón un círculo con goma eva de distintas formas y ahí lo pinto de color amarillo y lo coloco en el centro de la bandera y ahí me queda el trabajo terminado y ahí la gente antes deinh Xu良 y ahí y ahí todo y ai y y y y ¡Gracias!